Ya. ¿Funciona para todo ello, no? Si. ¿Quieres probar igual o no? Si. Ya. Pero en un pedacito chiquillo. Eso si, el ampli corre así un poquito ya. Más allá. Bueno, bueno, bueno. Ahí. No, no. 7, 9. 1, 2, 1, 2, 3, y... Parecía un día normal. Pronto el sol comenzaba a brillar. Adornaba gentil todas las calles. En la espera sin saber. En el lobby del hotel. Cruzarán sus vidas para siempre. Ella calza perfecto un reloj. Va corriendo hacia el ascensor. De su mano frágil cuelga un varón. No es primera vez que sueña. Verla bailar para él. La ilusión no envejece y ella sabe bien. Tu actitud es Señor. Descifrando un puzzle de amor. Tu actitud es Señor. No es primera vez que sueña. Verla bailar para él. La ilusión no envejece y ella sabe bien. Tu actitud es Señor. Descifrando un puzzle de amor. Encuentos del cuadradito del hospital. Encuentos del cuadradito. No es 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 5, 4, 4, 1, 6, 4, 1, 100, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 12, 35. Deslucida elegancia infantil, siempre parecía una actriz No dudaba nunca de su belleza Él la espera sin saber, en el lobby del hotel Cruzarán sus vidas para siempre Ella calza perfecto un reloj, va corriendo hacia el ascensor De su mano frágil cuelga un varón No es primera vez que sueña Verla bailar para él La ilusión no envejece y ella sabe bien Tu actitud es señor, descifrando un puzzle de amor No es primera vez que sueña Verla bailar para él La ilusión no envejece y ella sabe bien Tu actitud es señor, descifrando un puzzle de amor 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 De amor